qué tal amigos bienvenidos doctor j futbolan fan bueno tengo que hacer una pequeña advertencia antes de comenzar el vídeo y es que como veis en la portada pues se ha entrecomillado porque lógicamente es una información que procede de una fuente que es mundo deportivo que si bien es cierto que tiene hasta cierto punto fiabilidad también es verdad que no enumeran o citan ningún tipo de fuente ni dan algún tipo de pista sobre de dónde procede esta información pero según un mundo deportivo el real madrid ya tiene más o menos diseñada lo que sería la operación por el link haaland y es ni más ni menos que metiendo a dos jugadores como son jovic y mariano en la misma lógicamente que claro hay que tener en cuenta que hay que pagar más de 100 millones por un jugador que está estimado ya en 110 por transfer market al fin al cabo es un jugador que estaba haciendo récords está haciendo unas marcas increíbles y que de la noche a la mañana prácticamente pues se ha disparado su precio como digo por encima de los 10 millones y la única manera de rebajarlo la única manera de tener un precio razonable por el jugador que haya que pagar en cash pues es lógicamente metiendo jugadores exactamente igual que como habría que hacer en el caso de que ficháramos a kilian en papel lo cierto es que en este caso hablan de dos jugadores concretos que a mí en particular hombre no es que me suene raro pero de alguna manera me choca no se trata de jovic y mariano a mí personalmente que vaya jovic al bursia dormón no me extraño o sea creo que es razonable creo que puede ser una opción pero que también vaya mariano de la mano en esa operación sí que ya me extraño un poco más al fin y al cabo son dos jugadores prácticamente incompatibles daos cuenta de que el bursia dormón si ganaría dos delanteros pero al final tendría que optar por uno de ellos y lo cierto es que ni han tenido minutos ni han tenido el rendimiento que se esperaba de ellos en el real madrid y la única o el único motivo por el que el bursia dormón podría aceptar dicha operación es por el hecho de que están en unas dificultades económicas muy importantes y el hecho de cambiar a un delantero por otro en este caso yo creo que jovic iría por delante de mariano que tiene unos un poco mejores números que el jugador hispano dominicano pero en cualquier caso como digo es una información del mundo deportivo que he traído para que valoréis pero que en cualquier caso bueno pues es fiable al 50% es una operación que más que se vaya a producir ya mismo yo lo que creo es simplemente que es lo más sensato a la hora de ofrecer algo por el jugador nuevo pero veremos a ver si esto se cumple o no así que nada más amigos darle like al vídeo si os gustó comentando lo que queráis y por supuesto suscribiros a mi canal doctor j futbolán fan a mi canal